Volvemos cabras con concha a tu madre paco Get fucked bitch Oh really? What a piece of shit man You wanna fucking change What the fuck I love a god Jesus Christ Ok, 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 ok Short No, 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 no No, no 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 Ok ¿Te leí el blake? ¿Te leí el blake? Ya se transforma de basura ¿Te leí el blake? Yeah, 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 yeah Get fucked Get fucked, son Yeah Disidia Nooooo Teus Era solo un sueño Ok, me va a dar sus poderes No sé, porque estoy imaginando En el oro no me dan poderes de acuerdo a los enemigos que mataba Lo iba desbloqueando a medida que iba subiendo nivel Ok Supondré que me recuerdo What? No, Mataljil Valentine Esa chica de otra franquicia Bueno, eso es algo que 24-7 está pasando, pero... ok Ok What the fuck, eso suena como mierda Ok No sé No sé Pero ese sueño fue bastante movido en el sentido de que morí Y de que seguían a la celda Y uno asumiría de que... Sé que voy a dejar de asumir weas porque... Me es imposible saber Deja'o 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 Ayah Quiero ir a España en el hermio espana Que quiera llevarme a Krey a Sennsi ¿Krey? ¿Krey? Owen ¿Por qué está vestido de Kazuma? Ok, al parecer por fin vamos a salir... Espérate, otra vez volvemos a jugar a una huella del pasado. F*** esa mierda. Episodio 2 de Los Souls. L.S.L. Era... L.S.L. Voy a ver todas las iniciales y voy a decir Elizabeth is dead. El objetivo es de la destrucción de Clay. Y de la destrucción de Big Ove. ¿Por qué los objetivos aumentan? ¿Por qué pareció un cantante shiny? Pero... Si hay un monstruo, no hay problema. Sin más, Aya. No hay problema. El boss solo se despegue y se despegue. No lo creo que no hay que cambiar el pasado. No lo sé. 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 ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. ¿Por qué? No lo sé. F*** esta mierda. Espérate, no. Estoy en el 2003. Le voy a decir que ella va a morir. Gabrielo. Agua de las películas, ¿qué te hagan el mayor? Te lo vi de los tres días antes de darse hospital. Gracias, por ver con Clay. ¿Hm? ¿Hm? ¡Hm? ¡Hm? ¿Hm? ¡Hm? ¡Hm! vas a morir no lo sé man oh my god ¿por qué estoy así todavía? códigos de truco ajuste opciones que afectarán a ella en diversas maneras bueno, ¿really tiene una pantalla al tiro de truco? ¿por qué me veo así? me veo súper sensual vamos a ver armaría, equipo de protección oh my god no sabía que podía ¿qué? vamos a reparar los daños defensa f**k ok episodio 1 club sacrifice ah, ya puedo rejuagar misiones para obtener mejores puntajes o sea, tiene rejuagabilidad buena eeeh chota 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 f**k ok BP ah, el BP es para mejorar la arma lo cual es súper estúpido bueno, en realidad no porque el BP me servía para mejorar la arma en el otro pero era de una forma diferente eh, ya tenemos eso ahora tenemos esta vamos a mejorar la potencia vamos a mejorar la potencia espérate impacto munición y se va para actuar muerte inmersiva ah, munición estándar eeeh entonces esto sirve para causar que aparezcan más oportunidades para apretar el triángulo, papu eh no, no, espérate ahí posición capacidad ok ok mmm build up por que no yes ok ya, mejora un poco yiii quiero hablar con grey ok no puedo hablar con nadie va a subir a leva no sé va a subir a laia 0-1 ok ajuste que tengo recarga lenta coración disparo crítico ok coración cruzada no sé a que se refiere con eso curación la vida hay a recuperarse un poco durante la inmersión podría aumentar tras la inmersión no sé a lo mejor románto no sé a lo mejor o no no sé a lo mejor duż Cabo giró hemos marchado en nuestro laborать ok ahora que me hace hacer eso Disparo crítico Más suerte Relé Ok Ok Ah, pero no sirve porque no es de suerte Wow, maligno Cualquier cosa que diga maligno Como que no me da la No me da la idea Ok Espérate, ¿cuánto me queda? Cero BP Wow Voy a tener que tratar de ocupar La pistola Porque tiene municiones finitas Así que vamos a ir con eso Operación tormenta en el FBI confirmó que va el Babel de Harlem español ¿What? Está deteriorado El equipo se movilizó para acabar con los retorcidos Destruir el Babel y junto con el ejército llegar a su interior Bueno Eso, todo esto lo vamos a ver Lo vamos a ver en la siguiente parte de Parasite Deep Nos vemos cabros Chao Chas ¡Gracias!